Avanzar con el balón, muy bien, muy bien Buena Vale, a defender, a uno con el suyo, a uno con el suyo Eso es, si bien, no podemos entrar al día, pero esto es muy bien Cuando salgan, cuando salgan, eso es muy bien Muy bien, muy bien, defensa, muy bien, arruinada Bien, muy bien, defensa, muy bien, saca y bien Muy bien, saca, va, seguimos Iker Rodrigo desmarcándonos Muy bien, avanza, eso es, avanza y mira Muy bien, vale, muy bien Adiós, entra, hacia adelante, eso es Buena Avanza, avanza, avanza Venga, 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 venga Venga, venga Oh, en verdad, ahí estamos Ahí estamos Inglaterra oferta